Que la vida me perdone por todas esas veces que no la viví. Hola amigos, ya estamos en un episodio más, espero que estén teniendo una semana de éxito. Recordando un poco el tema anterior, vimos el autoconcepto, qué piensas de ti mismo, la autoimagen, qué tanto te agradas, el autoesfuerzo, qué tanto te premia si te das gusto y la autoeficacia, qué tanta confianza te tienes. Pues ahora vamos a hablar un poquito de la autocrítica. Este es un arma de doble filo porque por el lado positivo nos ayuda a ser más productivos, aprender a crecer, nos puede ayudar a enmendar errores, pero por otro lado nos puede generar estrés y afectar de manera negativa en nuestro autoconcepto. Muchas veces caemos en el error de compararnos con alguien y pensar cosas como Ay, me gustaría ser más alta, me gustaría, no sé, tener la nariz así, me gustaría tener el tipo de piel así o X cosa. Y toco este punto porque al no estar satisfecho, al no estar al cien con nosotros mismos, caemos en la desvalorización y esto a veces hace que busquemos a personas que de igual manera nos desvaloran. Es decir, te pones un cartel que habla mal de ti y dejas o aceptas que otros también te lo pongan. Hay muchas maneras de no quererse o de desvalorizarse. No solo es no me gustó físicamente porque estoy segura que muchos de nosotros hacemos acciones o decimos palabras que nos hacen menos y ni siquiera nos damos cuenta. Es importante corregir nuestra manera de hablar porque por más tonto que suene esto, nos afecta a nivel subconsciente. Por ejemplo, en vez de decir soy torpe, puedes decir me comporté torpemente. En vez de decir soy un idiota o algo así, me equivoqué. Porque de esta manera no estás afirmando que lo eres, o sea, no estás creyendo que eres esa cosa negativa. O sea, como dice un profe mío, hacer pendejadas no te hace un pendejo. Otra manera de no quererse es ponerse metas desproporcionadas. O sea, está bien exigirte a ti mismo, pero muchas personas, espero que no sea tu caso, se ponen propósitos muy difíciles o casi imposibles de alcanzar. Por ejemplo, la idea de que tienes que ser el mejor en todo lo que hagas y que nunca debes equivocarte. O esas cosas, o sea, estás enfocando tu autorrealización o el sentirte bien a partir de un resultado. Esto me recuerda una frase que dice, Si aprendes a disfrutar el proceso, tu felicidad ya no dependerá del resultado. Esto me lleva a que quizás la felicidad no está en ser el mejor en algo, sino en disfrutar todo lo que estás haciendo para llegar a hacerlo. Todo el aprendizaje, las caídas, las personas, los lugares, todo eso que suma algo nuevo a tu vida es lo que le da el valor o le da el sabor. Por lo tanto, los que se obsesionan con el éxito, lo único que te están haciendo es ser infelices, porque tienen que vivir con la tensión y siempre van a sentir esa sensación de insuficiencia. A lo que voy es que la vida no es todo o nada, no hay nada absoluto, no es blanco o negro, porque ¿dónde quedan los grises? ¿Dónde quedan los puntos intermedios? No sé si te ha pasado que viajas con una persona que siempre está preguntando cuánto falta por llegar, mientras está ignorando todas las cosas bellas que están pasando en el trayecto. Bueno, prosigamos. A veces cambiar no es fácil, y no porque nosotros no querramos, sino porque la presión social a veces nos consume. Y es muy curioso saber que si tus metas o ideologías no coinciden con los valores de un grupo o sociedad, estos mismos se encargan de romperte. Leí un caso de un especialista en terapia al que le llevaron a un niño para que lo evaluara porque algo raro estaba pasando en su cabeza, ¿no? Y es que este niño quería estudiar música en vez de ingeniería. Entonces, en este caso, al salir de la ruta convencional, el niño estaba siendo tratado por su mamá como un vándalo por el hecho de no querer tomar el mismo camino que los demás. A lo mejor porque, no sé, se cree que la ingeniería puede darle más dinero que la música, o porque el papá estudió lo mismo, o no sé, esas ideologías raras. Pero bueno, vamos salvando nuestro autoconcepto en cinco pasos. Número uno, sé flexible contigo y con los demás. Recuerda que no hay nada absoluto porque no hay nada totalmente bueno o malo. Número dos, no seas perfeccionista. Si puedes, desorganiza tus horarios de vez en cuando, convive con el desorden, pérdale el miedo, haz cosas nuevas. Número tres, revisa tus metas, que sean alcanzables. Exígete a ti mismo de acuerdo a tus posibilidades, y disfruta cada escalón hacia el éxito. Número cuatro, aprende a perder. Recuerda que todo es un aprendizaje y que cada derrota o cada fracaso es una nueva oportunidad para volver a empezar, pero esta vez con más inteligencia y experiencia. Número cinco, quiérete la mayor cantidad de tiempo posible. Un automóvil estable es una pieza indispensable para el éxito. Hasta aquí el capítulo de hoy, amigos. Tengo redes sociales por si quieren sugerirme algunos temas de qué hablar, platicarme alguna cosa, etcétera. En Instagram puedes encontrarme como Sandoval Meli 2, en Facebook como Sandoval M. Y bueno, quiero dar créditos a Walter Rizo, que es el escritor de donde leo la información que les comparto. Él es un especialista en terapia cognitiva, y pues obviamente yo también le agrego de mi parte y para hacer todo este show, ¿no? Entonces espero que les haya gustado y pues nos vemos en el siguiente capítulo que se va a llamar Adiós estereotipos o la felicidad. Entonces, para que estén al pendiente la semana que viene. Adiós estereotipos o la felicidad la semana que viene a 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 la semana que viene